Cuarto día, ¿no? ¿Quién le toca ahora? Antes muerta que ordinaria Ito pasa De estar aquí, súper feliz A estar aquí abajo de depresivo A estar aquí arriba de felicidad O sea, él va subiendo y bajando constantemente De estado de ánimo Es súper bipolar No, no, no Mano del rey Yoni, dice ¡Ah, qué miedo! ¿Otra que tiene un escarabajo gigante? Muy ágil, múltiples no sé qué Ah, me cogió el borde Es muy pesado Tiene muchos ataques a distancia No quita mucho eso Es que ya A veces solo faltaba ya que todo quitara un montón ¿Sabes? Es molesto Es molesto Tira muchas habilidades Pero bueno No quitan mucho realmente Es la parte buena No hace mucho daño Que si no tendrías que hacer unos hit Así es como se gana Así Así se gana Menos más bobo Empeleas de escala diablo Antes muerta que ordinaria Empecemos Versión tocha Bienvenidos todos los que veis llegando Gracias por pasaros Vale, ahora me he tirado dos bolas A tira, tira Ahora quita 34 La defensa del escarabajo es una risa Se quedó corta Estamos juntos La defensa del escarabajo es muy risa La pose del escarabajo al cubrirse es muy buena Vale Antes muerta Pero ya estás muerta Listo Todas las recompensas Es que mira lo que hace Gran fuerza de combate en la distancia Es verdad que cuerpo a cuerpo La pobre no hace nada Y múltiples tipos de ataques electro Muy ágil Menos bla bla Y más pan pan Hermana, cállate Que acabas de perder En fin Mañana el último adversario Y probablemente el final de esta misión Porque también tendremos un bla bla intenso al final seguramente Así que bueno Mañana más ¡Suscríbete al canal!